Estimados hermanos SCAU, hoy celebramos 109 años de una larga satisfactoria historia que representa ser parte de una organización próspera y proactiva. Una organización que pone el intercambio de vivencias para lograr un cambio positivo en la sociedad. Hay que sentirnos orgullosos de ser SCAU y cumplir la ley SCAU en cada uno de los actos, ya que la carta de representación sea nuestras acciones. ¡Sigamos viviendo y sintiendo nuestro escultismo, ya que practicándolo nos hacemos buenos ciudadanos y beneficia a nuestro país y al mundo entero! ¡Feliz 109 aniversario de la Fundación del Movimiento SCAU en el Perú!